VAMOS MAURITO QUERIDO VAMOS MAURITO QUERIDO VAMOS NOMÁ VAMOS NOMÁ QUE HERMOSA MARRÓ POR DIOS QUE HERMOSA MARRÓ QUE HERMOSA MARRÓ QUE PELEA PAPÁ VAMOS NOMÁ VAMOS NOMÁ Mira lo que es esa MARRÓ POR DIOS Ahí va Mirá lo que es eso Que barbaridad Bueno METELO 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 Que lindo es eso Es un error eh Mostrale, mostrale a los sitios Bueno, el video se va a ir por lo mostrarle No, 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 desde acá Ya te entreté, ya te entreté No voy a salir Ahí va 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 Ahí va